Wapikas, batalla, aterrata, el friquismo Alien Contra Predator, vamos Esa localizada comienza la matanza Ataco con cuchillas de muñeca y con mis danzas Mi cañón de plasma te dejaría desmembrado Más mi código de honor me prive matar lisiados Atrevo mi visión térmica, debes temerme Pascua en ese cabezón, te daré en toda la fe El demon me vuelvo visible, no necesito esconderme Simplemente soy Yosina porque tú no puedes verme Tiro mis discos, brazos sin rítmico Son velos y rapto infusionado con hundido Acordo y marciales como el mastro del tatami De hecho, popa, respeta llorarle a tu reina, mami Una sombra se desplaza de modo ligero No disimules Predator porque sé que tienes miedo Ando a tona de llantas de polandas y en los hilos Sin cuidado porque te entro de un octavo pasajero Soy alguien, si, no hay nadie Que lleve mi afilada, cuela pues con rapidez La clave palidez, en todo lo que se confirma Prueba un asesino siempre de gran acidez Usa cualquier arma que haya entre tus manos ¿Cómo va a ganar mundo hasta Faggy reptiliano? Que te quites la amplia máscara, sería algo glorioso Porque como dijo Dajer es espantoso En este combate es un regalo Con decirle que sin minas te veré ya un jarabe de palo Babeas como un bebé bobo, cerdo desgraciado Dejo que tu aliento huela pescado caducado Pareces cuasi modo andando todo jorobado Creo que si casas reales estarías mejor valorado Tu cráneo será un premio en mi salón cogiendo polvo Mejor que las verdes masacrándose los mofos Puedo triturarte con los dientes de mi boca Con los dientes de la boca, de la lengua de mi boca Tienes esa matrícula en cuatro pedazos rota Queda tanta grima que ni una verza caras la toca Te estoy dando tan duro en este duelo que te he hecho Creo que te fecundáis al romper de alguien de tu pecho Pudo que tu trimo te vea bien, te haces tu humillación Así que asume la vergüenza y causa toda tu destrucción ¿Quién gana? ¿Quién sigue? ¡Tú decides! ¡Webbing! ¡Beta ya este rap del friquismo!